Bienvenidos a Ontanar, un pueblo de Toledo de apenas 50 habitantes, y vamos a ver qué es lo que hacen un día a día aquí. Hola bonita, ¿qué estás buscando aquí? Hombre, por fin te encuentro a una persona. Y encuentro a una persona ya, que es que aquí somos la gente que somos, y por aquí casi no pasa nadie. ¿Me acompañas a ver el pueblo? Vale, venga, sí, te acompaño. Pues venga, vámonos. Venga, vale. ¿No os doy por aquí? ¿Hay mucho jaleo? Sí, 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 la hay, sí, mira tanta gente. Oye, mira, estas son mis amigas. ¿Y por qué tanta gente hoy aquí? Porque mirad lo que nos está haciendo ahí el ayuntamiento pintando unas cosas preciosas. ¿Qué le parecen los murales que se están pintando? Muy bonitos, preciosos, es una vista que va a dar al pueblo, y la gente cuando lo vea se va a quedar impactada. Es que era una nave que ahí no pintaba mucho. No, estaba totalmente, bueno, todo en blanco, y ahora pues lo que salgo haciendo es algo diferente. Leo, ¿vamos a verlo de cerca? Sí, vamos a ver de cerca lo que está poniendo la chica esta, que mira qué guapo le está dejando. Raúl, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntame, ¿en qué consiste esta iniciativa? Pues la iniciativa consiste en llenar un poco de arte estos pueblos de España vaciada, pues para que la vida aquí tenga un poco de color. Un concurso a nivel nacional, ¿no? Sí, nos han llegado propuestas de toda España. ¿Cuáles fueron las bases para elegir a los tres ganadores? El concurso se basó en la temática del Parque Nacional de Cabañeros, y bueno, las 20 propuestas iban enfocadas en el parque, y se eligieron estas tres. Pues mira, este es el hogar del pueblo, el hogar del pensionista, y vamos a entrar para comprar unos refrescos a los pintores. ¿Te parece bien? Pues sí, que hace muchísima calor, vamos. ¡Hola, Diego! Ponnos algo para beber, venga. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Venga! ¡Eso es mejor! ¡Hola, chico! ¡Hola! ¡Has traído un refresquito! ¡Venga, que hace mucha calor! ¡Vamos a tomárnoslo juntos! ¿Cómo te surge la idea de hacer un lincealo grande? Bueno, como la temática era sobre cabañeros, pues bueno, investigando un poco, pues el lince ha sido como también la cigüeña negra y tal, pero al final el lince pues me gustaba más, tenía más juego para la cara y así, ¿no? ¿Qué te parece, Antanas? Muy bonito, muy tranquilo. ¿Tu propuesta cuál es? Pues el águila imperial del parque de cabañeros. ¿Por qué te decidiste por el águila imperial? Pues porque me gusta bastante el tema de las aves, el tema de las plumas, y son animales muy, muy bonitos. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Valencia. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron eres uno de los tres elegidos? Pues mucha alegría, la verdad, de poder plasmar un diseño mío aquí en una pared así de este tamaño y luego con el precioso entorno que tenemos alrededor, que se respira paz y naturaleza.